¿Será momento que Maxi Falcón vuelva al once titular de Colo Colo? El fin de semana no se hizo un buen partido defensivamente y todos nos preguntamos por qué Quintero no pone a Maxi Falcón porque de las defensas es quien conoce la forma en que defendía a Colo Colo el año pasado y quizás un jugador no te soluciona todos los problemas pero por lo menos para mí te puede entregar mucho más que Ramiro si bien hay que recordar que incluso con Maxi titular no hemos jugado bien al menos se reduce el margen de error al probar toda una línea defensiva nueva Quintero ya ha probado la dupla Maxi con Ramiro que tuvo sus fallas al igual que Ramiro junto a Matías de los Santos entonces será momento de ver a la dupla de Uruguayos en cancha y esperar que esta dupla funcione